Música Kevin Altamirano por otra alargada, el piloto bolletecnica con Nahuel Smith, linda dupla con Neuenda y Love que se acelera todo y con el guirio Ariadno Estrada que ahí completa la primera, se va a alargar, ¡largaron! Con Álvaro Neumático, distribuidor oficial Pirelli Kevin Altamirano y el Toro Smith, y puta la punta, va Kevin para afuera, el Toro le quiere cortar, pero por ahora no le alcanza, Altamirano, el Flecha es una flecha en la punta de la carrera, con lo dejó segundo al Toro Smith que salta y se acomoda en la curva con Lord Shop, el tercero es Nahuel, linda y Love, significando para ir hacia adentro, ¡ay! Se tocaron, le levantó en la cara, Molina, Oyola, por eso el Chapulín va para adentro y quedó en la última ubicación, Altamirano manda en la recta de Cidecar Cidecar en repuestos, Stock, Service y trayectoria La fila india detrás del Flecha es con Nahuel en mil, con Neuendai Love, que no está cómodo y ya lo busca el Indio Ariadno Estrada en la recta de distribuciones El Indio quiere ir en búsqueda de Neuendai Love, y Molina y se quiere prender a esa lucha porque viene desprolijo tercero y cuarto, y el de Cabin lo quiere aprovechar Deja en la curva dos, Neuendai Love se acomoda, pero el Indio va con malas intenciones a la tres, por afuera, Lestrada, es el nuevo tercero de las pruebas Y queda Neuendai Love Ahora sí, con fallas definitivas, va camino a abandonar la prueba al Flecha, me pregunta usted, el Flecha entra de punta con todo y creo que tira un cono En la curva, Colorshop, entra en la última vuelta de carrera, Kevin Altamirano, el Thor, Smith, el Indio, Lestrada y Molina y que lo vuelve a cerrar, Ollola Que lo va a medir y va a ir en búsqueda del Roce seguramente, el Chapulín, vamos a buscar la más linda La de cuadros para el Flecha, para el último ganador, para el piloto, Bulle técnica, va a ganar Kevin, ganó Ganó Altamirano, segundo, Nahuel, Smith, acá viene el Indio, Lestrada y Ollola que finalmente es cuarto, pudiendo con Molina ¡Gracias!